En sesión de Cabildo aprobaron el cambio del día para el informe del presidente municipal que se efectuará el próximo 20 de marzo. Asimismo, los concejales también aprobaron que las personas de escasos recursos ya no paguen sus licencias de construcción hasta por 60 metros cuadrados. Previa solicitud ante el Cabildo y estudio socioeconómico que les efectuarán por el Ayuntamiento Cozumeleño. Sí, gracias a los compañeros regidores me acompañaron con la propuesta de construcción que fue aprobada la semana pasada. Y una más de esas peticiones del señor presidente también fue de que también vamos a ver cómo apoyar también sobre la imagen urbana en la próxima sesión. La que se aprobó ahorita fue de la construcción menos de 60 metros cuadrados sin la aplicación de cobro por el momento. 60, 60. Son 25 metros hasta 45 menos de 60. No se va a cobrar la licencia de construcción. Hay mucha gente a base de la demanda de la ciudadanía que ha venido a hacer esas peticiones. Son los requisitos bastantes que han estado pidiéndole en la Dirección de Desarrollo Urbano que también estamos modificando para poder apoyar. ¿Pero esto es para el público en general o para las personas de escasos recursos? Son para las personas de escasos recursos. Puedes acercarse a mí o directamente a la Dirección de Desarrollo Urbano para poder orientarnos. Estamos apoyando nada más croquis, no planos. Notivisión Jorge Q. Imágenes Saúl Peñalosa.